En una noche oscura de terrible tempestad Allá en Zacaso daba que empezaron a gritar Los monstruos tenebrosos Frank Estate y Placaman Comieron quesadillas del vampiro portidial A ver niño siéntense mis piernas Te voy a contar historias de monstruos A ver niño no te asustes Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman Y Dracula violaba a compás de Chachachal Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás Detrás del hombre lobo, ahogaba sin cesar Agarren a ese chamaco que no se le escape Encuéntralo Frank Estate ¡Qué gusto soy! 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 Después de un gato loco, la luna contempló ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué gusto soy! Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman Y Dracula violaba al compás de Chachachal Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás Mientras el hombre lobo, ahogaba sin cesar Ya le diganle a Morticia y a la llorona que estén quietas viejas mochinas ¡Hombre! ¡No entiendan los espectáculos! ¡Se paren las monaguas! ¡Ay! 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 ¿Eres tu Homero? ¡Ay! Estaba el peludo mi Homero ¡Ay! Fíjate que eres el hombre lobo ¡Me tienes que estupear! ¡機會 me tienes que ser! Música There's nothing I have heard Sing along, knocking, but you don't affect me That's right Deliverance of my heart Please try Be deliverance Señor cantinero, tráigame dos cervezas Quiero embriagarme por ese amor ingrato Porque yo no puedo, no puedo olvidarlo Más sigo tomando, más sigo recordando Es un amor real, siempre tan natural Lleno de libertad, lleno de dar Eres tú quien sabe bien lo que es amar Un día más de mi pasión por ti Y tú vendrás para hacerme sentir Que el límite de la felicidad no llegará jamás Que cada nuevo amanecer traerá una sorpresa más Tú me enseñaste a disfrutar mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dejando el sufrimiento atrás Disfrutar, disfrutar, reír, cantar y dar sin preguntar Un amor real, siempre tan natural Un amor real, siempre tan natural Lleno de libertad, lleno de dar Lleno de dar Eres tú quien sabe bien lo que es Amar 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 Gracias por ver el video.